Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Los famosos actores Tuvabuyukustun y Ejinakurek se han convertido recientemente en el blanco de los medios de comunicación y la crítica. En esta noticia, presentaremos un análisis detallado de los recientes proyectos de estos dos actores de éxito, las críticas que han recibido y sus respuestas. Tuvabuyukustun lleva muchos años en la industria como una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía. Sin embargo, sus últimos proyectos, especialmente su actuación en la serie Yo amaba a un niño, han recibido algunos comentarios negativos por parte de la crítica. Aunque los seguidores de la actriz reaccionaron rápidamente a estas críticas en las redes sociales, Tuvabuyukustun no se quedó callada. En una entrevista, afirmó que las críticas la animan a ser mejor actriz y que siempre intenta superarse. Al mismo tiempo, también declaró que los gustos de cada uno son diferentes y que está abierta a las críticas. Este enfoque maduro de Bujukustun hizo que se la respetara no solo como actriz, sino también como persona capaz de manejar la negatividad de forma positiva. A pesar de las críticas que recibe, su compromiso con sus proyectos y su carrera no parece tambalearse. Por otra parte, Enjinakiurek, compañero de Tuvabuyukustun, está pasando por una experiencia similar. La serie Berkokuksebdim, Amé a un niño, protagonizada por el dúo, suscitó tanto gran interés como críticas. Enjinakiurek ve las críticas como una fuente de motivación para centrarse más en su trabajo. Estar abierto a las críticas forma parte del trabajo de todo artista. Las críticas permiten a la gente cuestionarse y mejorar. Yo también veo estas críticas como una oportunidad. Al mismo tiempo, subrayó que no todos los proyectos pueden gustar a todo el mundo y que eso es natural. Aunque la serie de Tuvabuyukustun y Enjinakiurek, Berkokuksebdim, Yo quería un niño, ha llegado a su fin, las carreras de estos dos actores de éxito apuntan a un futuro brillante. Cuentan con un gran número de seguidores tanto en Turquía como a escala internacional. Los proyectos en los que el dúo trabaja junto atraen gran atención. Los futuros proyectos del dúo se esperan con impaciencia. Sean cuáles sean las opiniones de los críticos, es probable que el talento interpretativo de Tuvabuyukustun y Enjinakiurek y su fiel base de seguidores los mantengan como uno de los artistas más queridos y respetados de Turquía. En conclusión, Tuvabuyukustun y Enjinakiurek están afrontando las recientes críticas de forma madura y positiva. Se espera que estas experiencias les lleven a futuros proyectos con más fuerza y motivación. Con la pasión y el compromiso en su actuación, parece probable que consigan muchos más éxitos en el mundo de la televisión turca. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Chau.